¡Suscríbete! Hola Rodo, ¿qué tal? Felices de presenciar este magnífico partido. Un saludo para todos. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Vélez Arfiel frente a San Lorenzo. Traba, lucha y gana el balón. ¡Pavone! ¡Pavone! Allí va, saca el centro. Esto, le pegó. ¡Me vuelvo loco, me vuelvo loco! ¡Viva el fútbol! ¡Gol, gol, 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 golazo. ¡Golazo! El arquero reaccionó bien en el primer disparo, pero terminó dejando la servida. La defensa marcó mal y el arquero dio un rebote inoportuno. Una cadena de errores que termina costándole caro. ¡Gol, gol, 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 gol Laureles. La juegan profundo por afuera. Avanza muy decidido. Fue bueno el intento de meterse al área. Pero se la cortaron justito. ¡Cubero! ¡Qué calidad! Tira el centro. ¡El cabezazo! Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo. San Lorenzo es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad. Porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron. Pero ojo, que se les puede venir la noche. La tira larga. Aleja el peligro por ahora. ¡Metió el disparo! ¡Qué buena atajada del uno! El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. ¡Esto es saque de banda! No es una ventaja definitiva, pero tampoco parece peligrar. Hacen bien en conservarla hasta el descanso. Consiguió el gol en el momento justo. A la hora exacta para ponerse en... ¡No más! Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante. Pero la diferencia sigue siendo mínima. En general el equipo estuvo sólido. No fue una actuación deslumbrante. Pero tuvo pasaje de buen fútbol. Y gracias a eso se va al descanso en ventaja. El marcador está 1 a 0. ¿Quién sabe qué pasará en la segunda parte? Empieza el segundo tiempo. ¡Velezar fiel! Tiene una mínima ventaja. Por ahora estamos 1 a 0. ¿A dónde la va a mandar? ¡Abre bien el balón! Lindo pelotazo. Largo por afuera. Levanta la cabeza y mira. Hacia el largo. Hacia la zona del córner. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. Pero que viva el fútbol. Allí va con el tic y prueba de nuevo. ¡Gol, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. El encuentro está 2 a 0 Con el 1 a 0 en un partido muy dinámico Ahora tienen que defender esta ventaja ¿A dónde enviará el balón? La juegan profundo por afuera El balón abandona el terreno de juego Se pierde por línea final En consecuencia saque de arco Me parece que se viene un cambio A ver, a ver Hay un jugador preparándose para ingresar El técnico busca más variantes arriba Con el ingreso de este delantero Hay algo interesante El equipo no está presionando tanto como imaginábamos Está como a la expectativa Bueno, está claro que no deben querer que los agarren mal parados Es muy probable A la hora de marcar uno instintivamente Se abalanza sobre la pelota Pero acá mantienen una cierta distancia Los siguen de cerca Pero toman recaudos Se cuidan las espaldas ¡Qué impacto! ¡Otro gol! ¡Gol! Uno más y van Y esto es una fiesta de goles Lo separan tres goles Tiene prácticamente el partido en el bolsillo Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión Así es como se hace un contraataque perfecto Con este cambio agota las variantes El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota Otra vez a sacar del medio El resultado parcial es 3 a 0 Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota Intenta un pase al vacío Pavone abre el juego por la izquierda ¡Qué bien se escapó! ¡Mete el centro! ¡Rebata de cabeza! Le faltó el toque final Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Otra vez este hombre deja muy en claro Lo que es capaz de hacer dentro de la cancha Da gusto observar futbolistas con estas condiciones Un talento increíble en un funcionamiento moderno ¿A dónde va? Pelotazo largo hacia el banderín del córner Cuidado, esta puede ser muy buena La agarró genial, aquí está ¡Fenomenal respuesta del arquero! Se ha terminado el partido La orden del juez final Los técnicos se saludan Y el pitazo del árbitro marca el final del partido Se ha terminado la fiesta del fútbol Precisión y contundencia de los delanteros Para sellar una goleada inolvidable El rival no tuvo nunca chances de reaccionar ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Vélez se puso en ventaja en los primeros minutos Y eso le dio más espacio para controlar la pelota Un rendimiento parejo Muy bien, llegamos al final Nos vamos Diego La Torre ¿Quién les habla? Rodolfo de Paoli Les agradecemos por haber estado aquí En una fiesta del fútbol Tengan ustedes muy buenas noches ¿Y a nuestro марco? Rodolfo de Paolo Nos vamos Segundo No Si Nos vamos Nos vamos Mira Si 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 Nos vamos Gracias. Gracias.